Voy a buscar en ti una caricia nueva Un corazón que dé lo que yo necesito Para mi tristeza hace tiempo sufrí Pero eso ya no importa Porque en ti yo encontré lo que a mi soledad Hiciera tanto daño Toma mi corazón Esta rosa y mi pecho Que te harán recordar Lo que vivimos en cada beso Y con imaginar Que por mi sufriste tanto Quiero hacerte olvidar Con mil caricias Todo tu llanto Hace tiempo sufrí Pero eso ya no importa Porque en ti yo encontré lo que a mi soledad Hiciera tanto daño Toma mi corazón Esta rosa y mi pecho Que te harán recordar Lo que vivimos en cada beso Y con imaginar Que por mi sufriste tanto Quiero hacerte olvidar Con mil caricias Todo tu llanto Y con imaginar Y con imaginar Que por mi sufriste tanto Quiero hacerte olvidar Con mil caricias Todo tu llanto Con mil caricias y todo tu llanto Te harán guardar Gracias por ver el video.